¿No ven para acá? ¿No? No, voy y yo marcho. ¡Hey, chicos! ¿Cómo andan? Como aún no está Javi, tampoco está Fabri, porque están en Uruguay. Exacto. Fuimos el fin de semana porque en Uruguay se celebró el Día del Padre. Yo fui también a saludar a mi papá, pero me vine antes porque tuvimos que ir a hacer unos estudios con Cande. Amor, saludá. No. Bueno, les voy a dejar un material de lo que fue grabado en Uruguay, que son las reacciones al Día del Padre, así que los dejo con el video. ¡Chau! Bueno, chicos, acá estamos con Marcelo Oreco, futuro presidente de Peñarol, gran amigo de la casa, de la familia, y él me va a ayudar porque va a ser cómplice de esta broma que le vamos a hacer a papá. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a regalar? Una camiseta de Peñarol. Una camiseta de Peñarol que anda por acá. ¡Miren lo que es! ¡Mira! La nueva, la nueva. La que tiene las razas horizontales. ¡Qué lindo! ¿La abrimos o no la abrimos? Sí, 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 abrí, abrí, abrí. La abrimos, la abrimos. Me parece que me la quedo yo hoy, no se la regalo, papá. Para la gente que no sabe, yo soy hincha de Peñarol a morir desde que soy chiquito. Papá, vos no estás enterado de esto porque te quería decirlo acá en frente a las cámaras, no es hincha de Peñarol, es hincha de Fénix. No, pero la va a agarrar, ¿no? No, pero no, pero la idea es que sea una broma la reacción de él, a ver, a ver cómo... Ah, pero que no le haga nada a la camiseta. No, no, si no me la quedo yo. No, no, está. Te la acabo. Sí, exacto. Bueno, vamos a ver cómo sale y vamos a ver la reacción de papá al ver que el regalo del día del padre va a ser una camiseta del cuadro que a él no le gusta pero que yo amo con mi vida. Así que, vamos con el video. ¿Han hecho papá en el auto? Vamos a ver cómo reacciona con... ¡Oh, les sentí que el regalo es una camiseta de Peñarol! ¡Me da carápedos! ¡Buenooo! ¿Qué es el vlog? ¿Qué onda su inmundicia? ¡Feliz día! ¡Gracias! ¿No me trajaste? ¡No! ¡Para nada! Te estamos grabando porque el regalo te va a encantar. Sí, estamos grabando para el vlog de los bros te dicen realista del día del padre porque bueno, porque sos un buen padre porque te remanecés, porque me criaste y me hiciste la enseñanza y todo y todo y todo. Es mi primer regalo del día del padre en 5 años. ¡Legarra y pegada! Bueno, espero que te guste, que lo disfruten. ¡Has hecho bien! Que le notas bailantes. Vamos a ver el matcha. Yo soy inmundicia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Es la nueva? Me la dio Marcelo. ¿Qué? ¿Para limpiar el auto? No, papá, para que te la pongas, para que disfrutes del poder de usar de esa camiseta. ¿La trae crema antelógica? ¿Te gusta? No, pero bueno. La intención es lo que vale, papá. Bueno, chicos, vamos a ir a comprarle Buscapina, que es para el dolor de panzacande, a la farmacia. Así que acompáñenme. Pero ya, antes, escenas sensuales como tu primer vlog solo. ¡Ya! Esto sirve para el dolor de panza, ¿verdad? ¿Panza? Chicos, hoy le vamos a hacer una broma cándida de que me voy a ir a vivir a otro país tres meses, porque me llamaron para un reality. Esto después de darle el té, después de mimarla un poco, vamos a maltratarla un poquito, porque sabemos que a ella le gusta y nosotros disfrutamos mucho de hacerlo. Así que, dale, vamos. Taza, té, no, pero puesto ya dentro de la taza. Limón, no, pero no entero, lo quiero cortado y adentro de la taza. Ay, tremendo. Bueno, no te voy a... Ah, la caí, ¿no? Hagan de cuenta que todo sigue igual. Volvemos. Pastilla para el dolor de panza. Chocolate para mimar a la novia. Me parece que con uno solo no va a alcanzar. Ya sé que tiene dolor de panza, pero me pidió que le lleve un chocolate. Yo no entiendo a las mujeres a veces. Pero bueno, hay que cumplirlo, si no nos va a asesinar a todos en este momento. Y ahora la parte más importante, quiero mostrarles esta taza mágica. Como pueden ver, es toda negra. ¿Ven? Toda negra, toda negra, toda negra. Pero miren lo que pasa cuando le pones agua caliente o agua caliente. Quiero que observen muy bien esto, me lo regaló un fan. Observen bien. Miren cómo va cambiando. Es muy mágica. Y termina apareciendo una garita mía. Miren cómo se va el negro, eh. Miren, miren, miren. Tu amigo Gastón, gracias bro por este regalito. Me encanta que me rane este tipo de cosas. Vamos a llevárselo a la nena. Amor, hola. ¿Qué es esto? Le traje un chocolatito porque sé que... O sea, creo que lo estás haciendo porque hay una cámara normal. Sí, tienen razón. Nunca les traigo el desayuno a la cama, pero hasta no estoy así. Esto puede vender uno muy raro. Yo le llevé más veces el desayuno a la cama que vos querés. Sí, es verdad. Chicos, estoy jugando Play 4 al FIFA. No sé si a ustedes les gusta. Sé que tenemos muchos pre-comp de que les gusta. Déjenme su comentario acá a ustedes si les gusta. Queremos hacer un campeonato online. Así podemos integrar y podemos jugar todos juntos. Estaría bueno porque es algo como para mantenernos también en contacto. Y hacer algo que nos gusta a ambos, a ustedes y a nosotros. A Fabri también le gusta, a Fabri también le doy cada paliza a la Play. Y a Mati también, a vos también. Te tengo hijo hace una semana. Uy, no me gano nunca. Cuando me ganan salen, festejan, saltan del balcón para abajo. No sé, no entienden, ¿no? Bueno, nada. Era para comentarles eso y directamente seguimos con el vlog de Ganarte Cuánto Online. Amor, ¿por qué estás todo el día durmiendo? Boludo, estuvimos tres horas en la sala de espera y estoy muerta. No, río que voy a hablar por teléfono, ¿está? Te amo, chau. Saluda a la cámara. Chau. Uy. Hola. Sí. ¿En serio? Sí, 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 sí. No, sí, obvio, obvio. ¿Puedo, puedo, 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 sí? ¡Woohoo! ¡Pando, pando, 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 pando! ¡Sí, sí, sí! ¡Pando, pando, pando, pando! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Pando, pando, 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 pando! ¡Chau! ¡Es novia, pousse! ¡Es novia! ¡Qué bueno, señor! ¿Qué fue, qué fue? ¡ considering shellack! ¡Por qué saldrá? ¡Algo solo salió! ¡Salió, salió nunca! ¡Salí, salió nunca! ¡Así! ¡Ay, lasolas no! ¿Cuándo? A ver, tres días. No, ¿todos? No, yo no. Ah, ¿por qué estás metecando? No, pero todos, o sea él, o sea nosotros no. Yo no, yo, me salió un realitista y que parece un realitista. Sí, sí. Pero me salió uno pero de tres meses. Que tengo que estar llamada así. ¡Está zarpado! ¡Qué felicidad! Dos meses seguidos. ¿Sí? ¿Seguidos? Todos seguidos. ¿Sí? ¿No vienes para acá? No. ¿No? No, vos y yo, pero yo no encuentro. Ah, perdón. No, boludo, por tres meses no lo vamos a ver. Pero vamos a estar todos nosotros, la igual. ¿Puedes ponerte con Fabi, con Javi? Mati está acá. Me estás jodiendo porque acá no me voy a quedar sin hasta vos. Amor, pensé que me ibas a apoyar. Es importante preguntarle a esto. Tres meses, boludo, te vas. Tres putos meses, me estás jodiendo. Pero es como que voy y vengo, es tipo un... Me voy y vengo, boludo. Rompé la pelota cuando te vas a Uruguay, te vas tres días a ver este estreno. O los peleamos, o algo en el mes y yo siempre te lo amo. Y ahora me decís que te vas tres meses y me lo decís como... Tranquilo. ¡Me estás jodiendo! ¡No! No sé, pero... Ahora tengo un cojo, yo qué sé. Para mí es... Ver esta oportunidad para el pibe y... Yo qué sé, entenderlo también. Claro, yo estoy acuerdo con Mati. Que lo entienda. Siempre... Siempre vos hay que entenderte. Siempre vos hay que entenderte. Siempre hay que fumarte. Te estoy hablando en serio. Yo también te estoy hablando en serio. Pero... Amor, es una oportunidad. Voy a estar con grandes estrellas de Brasil. Eh... No sé, yo... O sea, ya te puedo mandar fotos si querés. O un video. Estás grabándote todos los días. ¿Qué tal? ...Meses vives del orto. O sea, estamos para el orto. Nos estamos bien... E intentamos remar para todos los días y me decís que te vas a hacer meses. Amor... Que... ¿Por qué? Yo no sigo con vos, si vos te estás a tres meses yo me voy a la mierda. ¿Pero por qué vos de la mierda? Me voy a la mierda, boludo. No sigo con vos. Entende... O sea, terminamos. ¡Chau! O sea, no voy a hacer nada. A parte voy a decir, no les entiendo nada porque hablan otro idioma. ¿Qué? Que no sé, vos si pensás que te voy a engañar, que voy a estar contra mí, ¿no? No, no es eso nada, no es si me va a engañar. Aparte, ponele que si hay brasilera, no sé, te mando una foto con ella como para que... ¿Qué carajo me decís, imbécil? ¿Qué carajo me decís? ¡Pará! ¡Pará! ¿Qué carajo me decís? ¡Pará! 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 Ni siquiera le voy a entender nada cuando me abren o me quieran chamullar. ¡Pará! 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 ¡No! ¡Ya te digo que no sigo con vos! ¡Pero güey mismo! ¡Sos tres! ¡Me chumba un huevo! ¡Andate a la niña, güey! ¡No me moleste! ¡Amor! ¡Amor! ¡Déjame en paz! ¡Pero son solo tres meses! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Andate! ¡Te estoy haciendo una broma! ¡Andate! ¡Andate! ¡Pero te estoy haciendo una broma, tarada! ¡Andate! ¡Andate! ¡Te estoy haciendo una broma, Mati! ¡Cande! ¡Cande! ¡No! ¡Vos! ¡Vos no te ibas a cenar a la fruta que te parió! ¡Cande! ¡Pará! ¡Vení! ¡Es una broma! ¡No me moleste, boludo! ¡Es una broma! ¡Mirá hacerme tres meses que te voy a dejar acá solita, mi amor! Con estos violadores que tenés acá. ¡Estos chiquilines! Bueno, hasta acá el video de hoy. Esperemos que les haya gustado. ¿A vos te gustó? No. ¡A vos te conozco, si quieras! Bueno, si les gustó el video, denle like. Si quieren otra broma a Cande, denle like también. ¿Vos cuándo me hacés una broma, Mati? Porque nunca me hacé broma. Me parece que tenés miedito, ¿no? Yo voy calladita. Calladita, miren la calladita. Bueno, no se olviden de suscribirse al canal de Dos Bros, que estamos subiendo videos todos los días. Vlogs diarios. Mañana van a aparecer los chicos ya en el blog, porque ya van a estar acá. Y les van a traer el regalo que se había trancado la aduana, porque hay buenas noticias. Javi fue hasta Uruguay a buscar todos los papeles que necesitaba. Y va a venir el regalito para ustedes, que les va a encantar. Bueno, ahora vamos a elegir los comentarios ganadores del bolillero. Exacto. Comentario ganador número 17. Comentario número 18. Comentario número 19. Y comentario número 20. Bueno, hoy es lunes. Por lo tanto, como es lunes, tenemos a la persona ganadora. Al fan ganador que comentó y siguió todos los pasos que le van a aparecer ahora mismo en pantalla. Esta persona se ganó 30 segundos en nuestro blog, así que vamos a verlo. Vamos a verlo ya. Chao. Primero que nada, quiero agradecerles por dejarme esta oportunidad. También felicitarlos por todo lo que están logrando en el canal. Las visitas, el nuevo comienzo con Javi. Quiero agradecerles por estos dos últimos años de estar siempre con mi, a pesar de todas las días y vueltas que tuvimos. Hoy estamos acá juntos y quiero decirles que nos vamos a formar. Mucha suerte y saben que lo hacemos un montón. Ese fue el video de 30 segundos que se ganó en nuestro blog. Ya saben que si quieren participar por esto, lo único que tienen que hacer es seguir los pasos que les van a aparecer de vuelta en pantalla. Recuerden que mandamos 4 saludos todos los días de los comentarios ganadores. Y una vez por semana elegimos a una persona que aparezca 30 segundos en nuestro blog. También para sumarle a todo esto, una vez por mes una persona de ustedes va a estar con nosotros un día entero. Así que más nada, esto fue todo por hoy. ¡Los queremos! ¡Chao!